El programa Green Tech es muy importante para Costa Rica por tres razones fundamentales. En primer lugar, el programa ofrece la oportunidad a emprendimientos para que se fortalezcan de manera que puedan mejorar el potencial de exportación, de internacionalización y de obtención de capital para su crecimiento. En segundo lugar, Green Tech brinda una oportunidad de promover la producción verde, la producción sostenible. Las tecnologías verdes básicamente se refieren a esas tecnologías que van a permitir que en el proceso de producción de una empresa no solo se mejoren los niveles de productividad y se reduzcan los costos operativos, sino también que se reduzcan las emisiones de carbono y se pueda reducir también el uso del recurso hídrico. Y en tercer lugar, el programa Green Tech se inserta en un contexto donde Costa Rica requiere de una transformación productiva que le permita mejorar los niveles de crecimiento económico, de generación de empleo y que pueda así generar mayor prosperidad para todos y todas las costarricenses.